Buenos días, niños del tercer grado B del colegio María de los Ángeles. Hoy iniciamos una nueva semana después de haber dado nuestras evaluaciones. Hoy iniciamos la semana treinta y uno del cuarto bimestre. Así que estamos iniciando un bimestre, el último bimestre, y pues vamos a hacer también una pequeña reflexión para poder ver qué es lo que nosotros hemos realizado anteriormente, qué nos ha faltado, qué nos ha faltado lograr, y para esmerarnos, y pues de verdad, vamos a también a tratar, si hemos estado en el bimestre pasado mal, pues vamos a este bimestre a recuperarlo, ¿Ok, mis niños? Bien, vamos primero, antes de iniciar con nuestra actividad, pues vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por esta linda mañana, y todos por favor les piden. Si es que yo podría orar. Sí, mi amor, todos por favor, en posición de oración, todos. Y decimos, a ver, Samir, te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, que estés en el cielo, que estés en el cielo, que sea tu nombre, nosotros tú, hángase, Señor, tu voluntad, así nos da como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, María, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los pecadores, ahora y la hora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, gracias, gracias por, a ver, un ratito, acá está André también, y Valeria. Un ratito, acá están los que han ingresado sus compañeros, a ver. Primero es María Dula, André, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tres y veinticuatro, listo, ya. Muy bien, gracias, mi amor, por tu oración, qué bonito, siempre es bueno, ¿verdad? Nosotros llevamos el nombre, el Colegio de María de los Ángeles, que es nuestra Virgen María, así que, gracias, salud. Bien, mis niños, ahora sí, vamos primero a ver qué es lo que ya vamos a hacer. Hoy, lunes dieciocho de octubre del año dos mil veintiuno, pues, en el área de comunicación, hoy vamos a tocar el tema de la sílaba. Vamos a conocer sobre las sílabas, sobre el número, de cómo se llama a la palabra con cada número de sílabas. Luego, mis niños, pues, vamos también a trabajar hoy día, como les había mencionado, con el periódico, vamos a extraer palabras y vamos a recortar las sílabas. Bien, pero antes también debemos de tener en cuenta nuestras normas para nuestra convivencia, ¿verdad? Para que nuestra clase se desarrolle en forma, pues, respetuosa, en armonía, y por favor, mis niños, estas normas son importantísimas para poder respetarlos, ¿ya? Primero, a ver, ya sabemos también si necesitamos decir algo, preguntar, por favor, me van a levantar sus manitos, ¿ya? Un ratito entonces. Primero nos vamos a colocar, saben muy bien que deben colocarse en un lugar con buena iluminación y condición estable, ustedes, pues, en cualquier oportunidad. Si tienen algún problema, ustedes me avisan para yo poder tener en cuenta. Adriano y Yandeli. Muy bien, un ratito seguimos, siguen ingresando. Adriano y Yandeli. Ya. Entonces, segundo, es mantener la cámara encendida, que es súper importante para que yo pueda, pues, a ustedes, mis niños, a ver si están atentos. Por eso es importantísimo mantener la cámara encendida. Y tercero y última, bueno, pues, norma que es importantísima, que cada uno de ustedes debe desactivar, desactivar su micrófono cuando alguien está conversando, cuando alguien está hablando, cuando alguien está exponiendo. Entonces, por favor, mis niños, eso es súper importante. Además, únicamente van a encender su micrófono cuando les oye el pase, cuando sea, para su oportunidad de hablar, cuando ya sea su, que ustedes ya llegue a, a que ustedes puedan participar, ¿ya? Ustedes saben que yo siempre, de acuerdo al orden, al orden que ustedes encuentran, que ustedes han ingresado a la sala, entonces, por favor, mis niños, siempre también hay que tener en cuenta eso. A quienes toquen participar con los demás deben estar calladitos, deben escuchar. Y además, mis niños, también es súper importante que si ustedes desean hablar, ya saben, ustedes, ¿verdad?, activan su manito, no se puede hablar encima de la persona que está hablando. Es una falta de respeto. Y de ahí, en orden, uno le va a dar el pase para que ustedes puedan, ¿verdad?, preguntar o, ¿verdad?, o decir lo que desean. Entonces, a ver, vamos a ir primero, Daguido. A ver, dime, Daguido, te escucho. Y una consulta, su, su esto de, creo, es su computadora que está dando la vuelta, suena un poquito rayado, mismo. Ah, está sonando así, ¿verdad?, ¿suena así? Sí, suena así, fuerte. Sí, misita. ¿Qué? ¿Podría apagar un ratito su audio? Sí, sí, ahorita voy a, no, ahorita se apagó ahorita se va a parar, ahorita se para eso y ya va, va, va a sonar mejor, no sé qué ha pasado, ella está muy, muy sobrecalentada. Sí, se para, sí, se para y otra vuelta vuelve. No sé, pero ya se va, ya se me creen que otras veces está mejor. O sea, hoy habrá, hoy día respiro un poquito hasta... Apágalo su cámara, misita, y después de, ¿no? Sí, exacto, no se preocupen, ya les voy a... Luego, a ver, Alexia. ¿Mateo? ¿Mateo? Sí, está, mantengo la cámara apagada, tengo un problema de internet. Ya, no te preocupes, mi amor, sí, no te preocupes, ya, ok. Muy bien, entonces, mis niños, ahora sí vamos a dar pase, ya, todos, por favor. Vamos a... Con la... Con nuestra ficha, por favor. Sí, no se pare. Sí, ya lo ha pasado a mi ya, ¿por qué estar así? No, 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 no. No, no, no. Misita, Alexandra quiere hablar. Alexandra, dime, mi amor. Uy, otra vez. Mis, donos mías, le habla el papá de Alexandra. Es de ese sonido que está emitiendo su laptop, mis, no, no deja escuchar, es un sonido muy feo. Uy, sí, qué extraño. A ver, a ver, ahora sí me voy a... Es como si estuviera salado de una... de una carpintería, de una fábrica, como si estuviera salado, mis, se escucha. Uy, a ver, a ver, ahorita lo voy a solucionar. Qué extraño, pero yo no escucho mucho. Yo no lo escucho mucho. a ver ahorita voy a voy ahorita lo voy a ver voy a ver si escucho eso y yo no me escucho eso es lo malo y así que nada y apagó ya no se escucha nada a mí es que mira una computadora por favor una computadora su audio se puede un títero me enchufe y se enchufe cuando se mueve suena su sonido y eso habrá sido de un compañero porque extraño si yo le estoy sincera yo no yo no lo escucho y yo sí a ver a ver a ver a ver escúchenme a ver chantal escucha algo no me hiciste ya se acabó ya ya no se escucha nada ay gracias chiquito es extraño que ha pasado tanto así ya espero que ya me avisan cuando a ver vean porque alguna vez también hay algunas interferencias cuando ustedes también van de acuerdo a su conectividad eso también es el problema de acuerdo a la conectividad ustedes siguen algo en su problema alessandra ahora escucha dime alessandra mi soja si ya no se escucha el sonido yo también no tenía porque el mío y el anapto no hace mucho sonido otros serían las computadoras ya mi amor cualquier cosa me avisan ya que extraño yo también como no escuchaba no escuchaba ni un sonido ya bien ahora sí mis niños vamos a pasar con la ficha de esta semana treinta y uno ok vamos a ver vamos a ver ya sobre las sílabas sobre las sílabas y pues vamos a tener en cuenta Chantal mi amor puedes apagar tu micrófono Chantal 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 apaga tu audio bien seguimos entonces mis niños pues no es la sílaba vamos a recordar un poco ya porque ustedes ya han llevado una clase sobre las sílabas pero en esta ocasión vamos a ver sobre las clases de sílabas cómo es que nosotros ¿verdad? podemos darnos cuenta sobre una sobre la sílaba de acuerdo al a la palabra al número de sílabas Dayero dime me sigue haciendo así mis ¿otra vez? ¿otra vez? mis no 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 mis sí estaba sonando así como si estuvieran listo algo ya no suena sí cuando alguien apaga su audio no no sé sí pero tienen que alzar su mano para hablar no tienen que por favor no no vamos vamos a ver vamos a ver entonces como les decía la sílaba puede ser dice una letra puede ser una letra o más letras que se pronuncian en un solo golpe de voz y es cierto mis niños por ejemplo acá tenemos el ejemplo ya tenemos tres imágenes cada una de las imágenes ¿verdad? ahí están los nombres debajo de cada una de ellas y nos menciona por ejemplo en el primero amar amar ¿verdad? son dos sílaba amar y también como lo podemos diferenciar dando golpes de voz ¿verdad? se recuerdan que ustedes han aprendido también así yo creo ¿verdad? amar entonces esa palabra tiene dos sílaba igual la siguiente mantequilla ah yo por ti mantequilla ¿cuántos he dado? cuatro son cuatro sílaba y en el último farol a ver todos farol son dos ¿ya ven? ahora ¿por qué están? nosotros estamos observando que en cada una de las palabras también en cada sílaba hay unas sílabas sílabas que están ¿verdad? las sombreadas que están pintadas pues esas sílabas mis niños estas sílabas son las que tienen mayor golpe de voz es decir mayor entendición ustedes van a ser son más fuertes por ejemplo amar amar donde tiene mayor fuerza de voz es mar ¿verdad? en cambio en mantequilla también miren mantequilla mantequilla ahí tiene mayor fuerza de voz y en farol 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 tiene mayor fuerza de voz larol ¿verdad? esas sílabas entonces niños así es que en cada palabra hay sílabas que tienen pues mayor fuerza de voz no tienen tilde sino tienen fuerza de voz ok mis niños hay que entender también cuáles son esas fuerzas de voz y acá vamos a poder observar ¿verdad? cómo se llaman a estas sílabas a ver vamos a observar miren la sílaba tónica tónica es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz como hemos podido observar en las tres imágenes ¿verdad? por ejemplo nos dice carpeta bueno nosotros mencionamos carpeta donde tiene la mayor fuerza de voz es en la sílaba p ¿verdad? es por eso que ahí está miren ahí está encerrada la sílaba p igualmente acá arriba mis niños acá por ejemplo si yo estoy viendo acá en amar la mayor fuerza de voz acá tiene en mar ¿verdad? entonces esta sílaba amar en esta palabra amar la sílaba amar es la sílaba tónica porque tiene la mayor fuerza de voz igualmente en mantequilla en mantequilla la sílaba tónica es la T ¿por qué? porque es donde tiene la mayor fuerza de voz ¿ok? ahora igualmente en farol farol la sílaba tónica es rol porque tiene la mayor fuerza de voz entonces todas ellas son sílabas tónicas ¿ok? sílabas tónicas porque tienen la mayor fuerza de voz ahora las sílabas que tienen la menor fuerza de voz la menor fuerza de voz pues son por ejemplo dentro de cada palabra en lo que respecta carpeta vamos a ir acá nos dice que aquí está miren la T ¿verdad? carpeta termina ¿verdad? entonces igualito acá la sílaba vamos a ponerlo de otro color la sílaba atona la que tiene menos fuerza de voz pues será A de hecho en amar es la A en mantequilla ¿cuál sería? mantequilla la Y ¿verdad? la última y en farol la F sería la sílaba atona porque tienen la menor fuerza de voz ¿qué niños? entonces estamos nosotros hoy día viendo de acuerdo a las sílabas dentro de una palabra ¿cuáles son las sílabas que tienen mayor fuerza de voz que son sílabas tónicas y las sílabas que tienen menor fuerza de voz que son las sílabas atonas ¿ya? entonces vamos hoy día a ver vamos a practicar para poder nosotros también ¿verdad? a ver vamos a bajamos y aquí igualmente vamos a ver igualmente tenemos acá unos ejemplos por ejemplo niños acá tenemos flores niño y perrito ¿ya? vamos a ver ahí están encerrados en las sílabas tónicas sílabas sílabas que tienen mayor fuerza de voz ¿verdad? en el caso de flores flores ¿verdad? flo es de la sílaba que tiene mayor fuerza de voz y acá está encerrado miren 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 aquí luego tenemos niño entonces la sílaba ni también es la sílaba que tiene mayor fuerza de voz igualmente perrito ¿verdad? por eso ya está encerrado perrito porque en la sílaba ri ¿verdad? es donde tiene la mayor fuerza de voz así que mis niños en cada palabra nosotros podemos identificar la sílaba donde tiene mayor fuerza de voz y estas sílabas son las sílabas tónicas ¿ok? vamos nosotros ahí ahora después de haber visto nosotros cuáles son las sílabas que tienen mayor fuerza de voz y las sílabas que tienen menor fuerza de voz es decir las sílabas tónicas y las sílabas átonas ahora vamos a ver sobre cómo se llaman aquellas palabras que tienen pues un número de sílabas ¿ya? a ver un ratito ¿ya? entonces por el número de sílabas mis niños por el número de sílabas que contiene una palabra las palabras se clasifican en vamos a ver esta clasificación primero monosílaba monosílaba ah mono no significa uno ¿verdad? siempre ustedes deben saber mono significa uno entonces diríamos una sílaba entonces monosílaba son aquellas palabras que tienen solamente una sílaba ¿ok? solo tienen una sílaba y pues acá vamos tenemos como ejemplo pan tenemos mes estamos diciendo palabras ¿ah? palabras mis niños ya pan mes tenemos sol tenemos a ver ¿qué más? a ver un ratito Justin está ingresando ¿qué pasó con Dios? luz 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 muy bien ¿ya ven? entonces esas son monosílabas ahora vamos a ver las palabras bisílabas bisílabas bi que tienen dos sílabas tienen dos sílabas bisílabas y pues acá podemos como ejemplo hay mesa sobre tina ¿ya ven? entonces aquellas palabras ¿verdad? que tienen dos sílabas son las bisílabas un ratito y las palabras trisílabas trisílabas que son las que tienen tres sílabas ¿verdad? y aquellas son pues tenedor musca cilindro a ver por favor niños me apagan su audio y si desean hablar ya saben que deben levantar su mano por favor ¿ya? a ver entonces nosotros niños vamos hasta aquí tenemos tres ¿verdad? tres clasificaciones que son las monosílabas de una sílaba bisílabas que son de dos sílabas y las trisílabas que son de tres sílabas ahora vamos con las tres restantes a ver hace un momento estaba levantando la mano no sé si era Maciel no era Maciel era Chantal Camila era mis ¿quién? Camila 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 había alzado misita por eso o sea que se había alajeado mis laptops un ratito y pero tuve que con eso sí yo les comprendo alguna vez hay problemas hay problemas y no sabe un ratito veintinueve y veintiocho un ratito veintiocho y misita también en las palabras bisílabas puede ser foco muy bien ya ven entonces estamos comprendiendo esa clasificación bien ahora vamos con las tetrasílabas tetrasílabas aquellas palabras que tienen pues cuatro sílabas cuatro sílabas ¿verdad? y son pues acá tenemos algunos ejemplos algunos ejemplos a ver mis de mí mi nombre tiene cuatro sílabas muy bien muy bien ya ven exacto ya ven tetrasílabas ¿verdad? que tiene cuatro sílabas ahora es por eso mis niños como vamos a trabajar hoy esta clasificación ¿ya? sí exacto como vamos a trabajar esta clasificación de sílabas es por eso que les he pedido periódicos ¿por qué? porque vamos a utilizar el periódico para ubicar vamos a encontrar palabras de acuerdo a esta clasificación ¿ok niños? entonces por eso es que les he pedido es importantísimo para que puedan también un poco reconocer ¿ya? ahora por favor niños ya saben me van a levantar su manito cuando deseen hablar ¿ok? ya seguimos ay disculpen entonces en tetrasílabas tenemos como ejemplo ¿verdad? panadero película teléfono y etcétera habrá diferentes palabras hay muchas palabras aquí acá tenemos ejemplos vamos con la siguiente clasificación las pentasílabas pentasílabas las que tienen cinco sílabas ¿verdad? entonces a ver dime Lizette como actividades muy bien dime Lizette ¿te vas a decir algo Lizette? no ya entonces las pentasílabas tienen cinco sílabas ¿verdad? acá tenemos igualmente algunos ejemplos televisores matemáticas servilletero estas son las que tienen a ver no te preocupes más si está mal no te preocupes bien y por último tenemos a las polisílabas ¿ya? polisílabas aquellas que tienen varias sílabas a partir de cinco ¿verdad? si a partir de seis digamos porque cinco sílabas son pentasílabas y a partir de seis ya serían polisílabas que tienen varias sílabas y acá tenemos algunos ejemplos hay paleontología refrigeradora y etcétera ¿verdad? entonces mis niños acá hemos podido ver la clasificación de las sílabas ahora ¿qué es lo que vamos a hacer mis niños? bien en la actividad del día de hoy nos dice recortar palabras según el número de sílabas del periódico eso es lo que vamos a hacer primero vamos a ubic vamos a buscar y a cada uno yo sé que tiene su periódico y los que no tienen pues por favor niños yo les he dejado este comunicado ya hace más de dos días para que ustedes para que sus papitos tengan ¿verdad? y ustedes tengan la posibilidad de escuchar periódicos mi periódico dice dos muertas al incendio con un automóvil ya mi amor está bien pero en el periódico lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar primero palabras monosílabas ok monosílabas así monosílabas ustedes van a poner primero monosílabas ya y vamos a ubicar ok vamos a ubicar palabras ¿qué es lo que vamos a hacer? a ver vamos de una vez vamos a ubicar palabras de una sola sílaba por ejemplo ¿verdad? yo puedo ubicar en el periódico ya a ver les voy a mostrar un ratito a ver más fuerte mi amor yo no tengo periódico mi hermanita la había agarrado y se la había roto todo para sus cosas no sé uy mi amor mi amor mi amor no mi amor escuchen escuchen ahorita les voy a a ver escuchen mis niños ya primero me van a escuchar por ejemplo yo ahorita les voy a sacar esto acá tengo un un periódico un ratito un ratito por eso quiero que vean van a ver lo que voy a hacer ya para que puedan vean y ahorita les voy a mostrar listo ahí está encontré mi periódico ya a nosotros a nosotros tener el periódico mis niños ya que es lo que vamos a hacer acá yo les voy a mostrar a ver esto les voy a compartir ya mi periódico que tengo miren ahí observan verdad tengo por ejemplo mi periódico ya yo tengo mi periódico entonces por ejemplo si encuentro mejor ya si en el periódico ustedes saben que el periódico alguna vez tiene letras grandes letras grandes letras pequeñitas ya las letras grandes sobre todo son pues titulares son verdad de cada de cada una de las noticias titulares verdad entonces yo lo que voy a hacer es pues verdad ubicar esas palabras en esas en esas letras grandes para poder yo pues verdad porque cuando son letras pequeñitas también es muy difícil de cortarlas y también va a ser difícil de pegarlas entonces en este caso miren yo tengo luz ah es una palabra es una palabra verdad eh a ver es una palabra monosílaba monosílaba esto lo que yo voy a hacer mis niños es recortar esta de aquí luz por ejemplo yo lo recorto ya y lo voy a pegar aquí en mi en mi ficha ok en mi ficha aquí lo voy a pegar porque vamos a pegar primero palabras monosílabas ok a ver eh María Dula te escucho amisita este puedo ir a buscar un periódico porque creo que acá en mi casa tengo muchos mi amor ya saben muy bien que yo les he dicho verdad les había mencionado mi periódico encontré de monosílaba ley ay mis voy a ir a buscar ley a ver ley ya está bien mi amor entonces niños a ver escuchen mis niños por favor vamos a ubicar dos palabras dime André André te escucho este profesor yo no encuentro nada si profesor si en nuestro periódico hay cuatro palabras ponemos tres 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 sí laba con cuatro palabras son tetrasílabas ajá vamos a ay ponemos niños escuchen vamos a buscar yo les voy a yo voy a pegar esto yo voy a pegar esto ahorita ahorita van a ver mis vamos a hacer dos de cada una exacto dos de cada uno mis niños pero ahí tenemos que escribir en ese espacio tenemos que escribir por ejemplo vamos a hacer ahora de cuatro sílabas y escribimos tres 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 sílabas son lucidas mis mis niños a ver un ratito no sé qué le pasó a mí un ratito voy a dejar de compartir pero vamos a escribir eso tetrasílabas sí niños sí por favor van a escribir entonces en una esquina escribimos tetrasílabas de tres tres y abajo y ponemos la palabra a ver a ver por favor niños Alessandra está hablando por favor los demás con su micrófono apagado ok ya ahora me van a escuchar escúcheme por favor lo primero que vamos a hacer es vamos en nuestro periódico a encontrar palabras monosílabas bisílabas trisílabas tetrasílabas trapetasílabas y polisílabas ok vamos a ubicar dos de cada uno dos de cada uno dos solamente dos de cada una de ellas entonces por ejemplo yo lo que puedo hacer es verdad hacer a un empiezo con las monosílabas entonces ponen monosílabas y pegan sus dos palabras luego buscamos verdad las palabras bisílabas pongo bisílabas y pego mis dos palabras bisílabas luego trisílabas y así tetrasílabas y así las demás sílabas ok para que sea en forma ordenada mis niños hay que trabajar siempre en orden ok así que a ver ahora les doy el paso a Pilar Valerio dime Pilar si me pregunto una palabra monosílabas podría ser C C sí está bien ser o C está bien Camila Sholl dime si está en un misterio hay que encontré otra en la palabra monosílabas otra también podría ser hoy meseta hoy niños meseta es una palabra monosílaba a ver escuchen mis niños si todos hablan si todos hablan yo no puedo escucharles mis niños en verdad no les entiendo primero voy de uno en uno ok primero que me dijo quién es este quién ha sido yo ni también podríamos poner hoy ya a ver sí 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 a ver escúchenme escúchenme por eso escúchenme vamos a hacer una cosa ya algunas veces uno piensa que por ejemplo en ser luz pan es así en cambio cuando están las palabras las palabras están unidas por ejemplo hay dos vocales en este caso hoy a ver vamos acá disculpa que le interrumpa pero monos y bala este esto lo vamos a escribir grande o pequeño no 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 grande mis niños no grande ya a ver escuchen una pregunta también voy a poner otra ¿cómo? visita voy a poner otra mis a ver a ver nos estamos llenando un ratito ¿le puedo decir algo por favor? a ver un ratito vamos a hacer en forma ordenada ok estamos todos estamos está bien que todos estemos queriendo hacer las cosas pero un ratito ahora en el número dos vamos a buscar en esta siguiente sopa de letras las palabras según el número de sílabas que contienen ok acá me va a ayudar a ver voy a decir a ver primero a ver va a buscarme acá tenemos dos allá dos dos tres de cada uno tres de cada uno ya vamos a hacerlo más chiquito para poder ahora sí listo entonces primero Luis Marín Luis Marín tú me vas a encontrar monosílabas Luis luego Tiago va a buscar bisílabas de dos sílabas bisílabas luego Piero me vas a buscar trisílabas de tres trisílabas de ahí me va a buscar tetrasílabas me va a buscar Alessandra tetrasílabas y pentasílabas va a buscar Sammy ok a ver vuelvo a repetir monosílabas Luis Marín bisílabas Tiago trisílabas Tiero tetrasílabas Alessandra y pentasílabas Sammy ok a ver busquen y me me dicen a ver levantan la mano los que ya tienen algunas letras para poder escribir a ver niños algunos tienen levantado sus manitos voy a ver Luana primero Luana dime tienes levantado tu mano deseas decir algo mira Camila Scholl Camilita Scholl deseas decir algo o has dejado tu manito levantada ya mi amor no te preocupes Piero ya está Pierito muy bien aquí te toca cuatro teléfono muy bien entonces vamos a ver Camila dime mis lo hacemos con colores o con un color es así la versión con tres refrigeradores ya muy bien a ver un ratito primero si con Alessandra Alessandra a ver tú me habías dicho teléfono disculpa que le interrumpa y disculpa a Alessandra este mis lo vamos a hacer con colores o con con colores ahí dice utiliza tus colores los colores ya veamos a ver empezamos a ver empezamos con con esta vez vamos al cuadradito con Alessandra teléfono ahora acá está teléfono a ver ahí está miren teléfono esto verdad va a ser primero ah no si no lo voy a hacer mejor con así así si se va a notar teléfono ahí está teléfono a ver un ratito esto es tetrasílaba entonces yo escribo escribimos donde dice tetrasílaba teléfono a ver un ratito niños ya ahorita yo voy de uno en uno teléfono así ya teléfono esta es la primera palabra tetrasílaba que he encontrado Alessandra y a Samir tú habías encontrado refrigerador o ponemos de otro color acá está refrigerador refrigerador ¿verdad? este es refrigerador tiene cinco así que pentasílaba mis dime mi amor mis por ejemplo si yo encontré ya toro todo de tetrasílaba sí dime todo eso lo puedo hacer del mismo color y otro de diferente color sí vamos a hacerlo todo rojo va a ser tetrasílaba ya hemos dicho dime mi amor otra palabra Alexandra disculpa por interrumpirte yo la puse con color este azul claro ya mi amor ustedes hagan con cualquier color con tal de que sea un solo color las monosílabas un solo color bisílabas un solo color trisílabas para que sepan ya vamos a hacer ya a ver Alexandra ¿se encontró otra palabra? ya sí 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 encontré otra otra palabra y se me perdió no son de tu tetrasílaba de tuyo las de cuatro sílabas tienes que encontrar tres a ver otro le he dicho a Tiago a Piero Tiago Piero Luis Marín ¿han encontrado ya? sí me encontré sol ya sol Luis Marín ¿verdad? sí Luis ya Luis Marín vamos a ver vamos a ver tuyo va a ser color verde ¿ya? sol a ver ¿dónde está sol? a ver yo encontré uno pero es de ah no mi amor tiene que ser tuyo tú te traes y la bautona por favor a ver a ver ah ya ya ah bacán bacán ya puedes borrar esto ya esto con esto con por favor apaguen su micro ahora sí otro a ver Tiago Tiago y Piero Tiago y Piero no encuentro ni una palabra Tiago y Piero Tiago es con dos sílabas pero más de mil tienes con tres sílabas a ver si están ahí todas las palabras estoy viendo todas las palabras computadora computadora a ver Tiago Tiago te estoy diciendo tuyo es con dos sílabas tuyo es con dos sílabas tú tienes que encontrar palabras computadora ya Samir tuyo es a ver tuyo es así 30 sílabas tuyo es así y si te encontré color ya muy bien muy bien acá vamos a poner computadora ya muy bien este quién está quién es Piero o Tiago Piero tú eres con tres sílabas ¿ah? sí señor respondí colores mis colores muy bien muy bien colores colores a ver colores tuyo va a ser así con con amarillo colores tres sílabas colores muy bien vamos vamos a ver quién más quién más tenemos que seguir a ver a ver vamos vamos otro más a ver Samir Alessandra Tiago Piero Luis Marín vamos ahí están todas las palabras a ver me hizo una pregunta dime dime Pedrito este es polisílaba puede ser más de seis sílabas polisílabas sí polisílabas una palabra a ver mi amor miren con visílaba porque no hay ninguna visílaba acá yo encontré visílaba a ver con dos voy a hacerlo color naranja no 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 doce color lila a ver si la señal acá está señal dos visílaba acá ya encontré una palabra dime mi amor dime casa cerro cerro encontré cerro abajo de computador no eso no es una palabra cero con eso no podría ser más si el cero se encontré en casa y le falta una casa se encontré casa se encontré se encontré casa casa un ratito maleta está junto a a la a la a la a la un también encontré otra palabra atalán comer atalán atalán está junto ahí arribita ya acá hay luz y acá hay gas ya tenemos las tres las tres monosílabas las tres monosílabas ya tenemos luz ya está y gas mis espere quiero copiar por favor mis a ver niños por favor hemos dicho bien claro vamos a hablar cuando les me hice una pregunta cada uno de ellos cada uno de ellos van a buscar a ver pilar dime ahí también hay ley ya pero no le hemos puesto ley no pero le hemos puesto luz gas y sol esas tres palabras ya también vamos a ver visílabas ahora hay señal a ver acá también yo he encontrado edificio en tetrasílaba edificio miren acá edificio a ver niños edificio ya el sio es solamente uno solo ya porque es un diptongo esto ya vamos a ver también encontré el a ver levanten su mano por favor porque no les voy a no les voy a dar el pase así tienen que levantar su mano samir dime a ti te tocaba con edificio es con penitilaba dime edificio es con penitilaba no mi amor edificio el sio es una sola palabra es una sola sílaba edificio no es edificio no ya eso lo vamos a ver cuando están los diptongos los yatos luego tenemos a ver que más es una consulta mi señalita están tan tan bajo que no puedo alzar mi mano dime dime mis encontré casa casa ¿dónde está casa? arriba de maleta ¿verdad? ¿sí? trisílaba también tengo ahí está casa yo también te dije mis ya sí ahorita vamos a ver acá tenemos comedor miren comedor comedor en tres comedor comedor ya trisílabas ya hemos ya completado comedor luego tenemos en visílaba tenemos casa a ver ahí se encontré ven sí se encontré comer comer también leer también hay leer sí se encontré comer ¿dónde está comer? a ver comer y leer aquí está comer comer muy bien vamos a hacerle de señal señal que que color es señal a ver allá moradito le habíamos puesto ¿verdad? comer acá comer muy bien comer vamos a ponerle comer acá encontremos nos falta todavía miren nos falta uno uno de estos y a ver cosmético cosmético cuatro sílabas muy bien ya hemos encontrado cosmético como era con rojo ¿verdad? rojo rojo cosmético acá está a ver ahí está cosmético 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 ¿verdad? luego nos falta uno de cinco a ver uno de cinco a ver hay que encontrar hay que encontrar mi soy ventilador yo soy ventilador mi soy ventilador otra mi soy a leer mi soy ventilador 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 pero sería ventiladores hasta ventiladores ventiladores ya ya estoy ya ya hasta ventilador entonces lo voy a poner lo puedes borrar eso ajá lo puedes borrar por fa ya lo borré ajá lo vamos a poner con ventiladores 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 ahora sí eso sí es este ventilador y leer sí exacto ventiladores muy bien mi amor ahora sí con leer ahí sí ya ahora sí terminamos ¿verdad? con qué con qué con qué está ya con moradito está con morado leer y listo ahora sí hemos encontrado todos leer pero me quiero copiar ya ahora sí hemos encontrado toditos miren qué bonito todo todo ya está ya saben les voy a dar unos minutitos ya para que puedan copiar vamos ahora a leer las siguientes palabras y lo vamos a separar en sílabas ya vamos a encerrar en un círculo la sílaba tónica y vamos a clasificarla según el número de sílabas que contienen vamos a hacer un silabeo es decir lo vamos a separar en sílabas ok voy a hacer yo el ejemplo ya y los siguientes van a prepararse escuchen ya van a prepararse los siguientes niños ahorita les voy a mencionar primero voy a hacer el ejemplo la primera palabra místico místico ah yo sé niños que místico por favor apaguen su micrófono ya voy a separarlo en sílabas mis sí o ok místico a ver a ver he dicho que por favor apaguen su audio por favor mis marín apaguen su audio vamos a desactivarle ya ahora sí entonces mis tu audio se escucha bajito ahora se me escucha bajito mi sílaba ya no se te escucha bien mis todas las veces algunos tienen problemas de de audio a ver místico yo primero voy a encerrar en un círculo la sílaba tónica y mi sílaba por ejemplo lo voy a encerrar pues de hecho de rojo ¿verdad? de rojo y lo voy a encerrar digo místico místico ah la mística esta es la sílaba tónica porque es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz místico ok ahora voy a clasificarla ¿verdad? tiene tres sílabas místico tiene tres ah entonces es una ¿qué sería? monosílaba bisílaba trisílaba 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 muy bien tres sílabas tres sílabas trisílaba 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 niños no se olviden que sílaba ya que sílaba lleva tilde en la i no sílaba sílaba ya lleva tilde entonces yo aquí ya he podido reconocer ok ahora sí Lo que vamos a hacer es igualmente, ¿ya? A ver, un ratito. Voy a mencionar quiénes van a ser los niños que me van a ayudar hasta aquí, ¿ok? Hay un ratito. Se me pasó poquito. Y yo a mí me llamó Soyaguero. No, todavía, mi amor. Vamos, ahora a ver si voy a llamar. Ahorita voy a llamar a los que me van a ayudar aquí, ¿ya? Ok. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, ¿ya? ¿Ya? Empezamos. Lisset, tú vas a ser feroz. Lisset. Lisset vas a ser feroz. Luego, Daniel vas a ser lo que es Castillo, ¿ya? Castillo. Castillo. Luego, dos, a ver, ocho. De Alina, Alina, tú vas a ser mermelada. Mateo, tú vas a ser fértil. De ahí, Dajiro, tú vas a ser pared. Pared. Luego, Pilar, tú vas a ser vestido. María Elisa, tú vas a ser caracol. Luego, Alexia, tú vas a ser mapa. Y por último, el sábado, lo va a ser... Pedro, Pedrito, ¿ya? Listo, ahora me escuchan, a ver. Pedro, Pater, Lisset. Pedro, Lisset. Lisset, ¿vuelve ese sonido? Castillo. ¿Ya? ¿Cómo? Ese sonido. ¿Otra vez ese sonido? Sí, Miss. Sí, Miss. Pero, ¿qué es el sonido? No. Porque yo no escuché nada. Yo tampoco escuché nada. Suena como algo prendido. Qué extraño. No. Qué extraño, porque no, no hay nada prendido. Con un aspirador, a mí. Ajá. No, no, no. Con un aspirador, a mí. Me parece, a ver, niños, por favor. Me parece que es el internet o me parece que la conectiva. Porque acá no hay nada que suene. No hay nada. Y usted también. Mi cita. Mi cita. No lo escuché. Mi conexión está bien y estoy escuchando. Ahora, si me cita. Algunas veces, tal vez, sí la conectividad o algo. Algo pasa. A ver, vamos a ver. Mi conexión está bien. Acá no suena nada, niños. Bueno, también, qué extraño que esté sonando. Si no suena nada aquí. No, yo no escucho nada. Bien. A ver, niños. Sigamos ya, porque si no se nos va a ir la hora y después no nos vamos a pensar. Listo. A ver. Empezamos con Lisset. Lisset. A ver. Ahí diría B. Ya. Feroz. Vamos a preparar. La F mis primero, la F después. Feroz. ¿Verdad? Sí, feroz. Ya. ¿Cuál sería la sílaba tónica, la sílaba con mayor fuerza de voz? F o roz. Os. Feroz, ¿verdad? Feroz. Muy bien, feroz. ¿Y cómo? ¿Qué sería? Es una... Osh. ¿Cómo se llama? Es monosílaba, visílaba, trisílaba, ¿qué? Visílaba. 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 Muy bien. Listo. Gracias, Lisset. Ahora seguimos con Daniel. Daniel, vamos a separar castillo. 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 Dime cuál es la mayor fuerza de voz. ¿Dónde está? ¿En qué sílaba? Sería trisílabas. Trisílabas sería. Pero ¿cuál sería? A ver, acá trisílaba. ¿Y cuál sería? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Miren, ah. Castillo. Castillo. En la tí. En la tí. En la tí. Castillo. Castillo. No dice castillo, ¿verdad? Castillo. Muy bien. Seguimos. Gracias, mi amor. Ahora seguimos con... Tres. Con Alina. Alina. Mermelada. 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 Aquí estoy, mira. Mermelada. Dime qué clasificación es, qué sílabas, a ver. Alina es bisílaba, monosílaba. La sílaba. ¿Cuánto? ¿Cuánto? T... Tet... Tetrasílaba. Tetrasílaba. Tetrasílaba porque tiene cuatro, ¿verdad? ¿Y dónde está la mayor fuerza de voz? Mermelada. La, la, la. La, la, la. Muy bien. Seguimos. Cuatro. Gracias, mi amor. Mateo. A ver, vamos. Es fértil. 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 ¿Qué sería? ¿Qué es, mi amor? ¿Qué tipo de sílaba es? Sílaba, bisílaba. Bisílaba. Muy bien, porque tiene dos sílabas. Bisílaba. ¿Y dónde lleva su mayor fuerza de voz? Está fácil, ¿verdad? Per. En la per. Muy bien, gracias. Ahora seguimos con... Dajiro. Dajiro, pare. Pare. Bisílaba. Muy bien, bisílaba, porque son dos. ¿Y dónde lleva la mayor fuerza de voz? Acá. Pare. 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 Pare, ¿verdad? Pare. Así hay que hablarlo. Cuando nos hablamos, hablamos, lo identificamos. Primero. Muy bien. Y después, si no lo adiviné, y después se parece. Pilar, Pilar Valerio, mi amor, dime. Vestido. Vestido. ¿Qué tipo de... A ver, por el número de sílabas, ¿qué tipo de palabra es? ¿Pilar? ¿Pilar? ¿Va a esta pilar? Mis. Dime. Trisílaba. Muy bien, trisílaba. 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 Muy bien. Y ahora, este... ¿Cuál, dónde lleva la mayor fuerza de voz, mi amor? ¿Cuál de...? Vestido. Vestido. A ver, vestido. ¿Dónde lleva? Vestido. Vestido, en latín, mira, así como vestido, ¿verdad? Aquí, muy bien. Gracias, Pilar. Ahora le toca a María Elisa. María Elisa, con caracol. Caracol. A ver, ¿cuál sería? Es trisílaba. Muy bien, es trisílaba. ¿Y dónde lleva la mayor fuerza de voz? En... 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 En la... En la... R y la A. Caracol. Caracol. En col. En col. Exacto. Miren, ya les he mencionado. No solamente es al medio, también puede ser al final. Muy bien, mi amor. Ahora le toca a Alexia. Alexia, te toca mapa. Mapa. ¿Qué tipo de palabras, de palabras es según el número de sus sílabas? Según el número de sus sílabas, ¿qué es, mi amor? Es monosílaba, bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, ¿qué es? Alexia, ¿estás ahí? ¿Alexia? Una nueva Alexia. ¿Alexia? ¿No está Alexia? Parece que su conectividad... Sí, está Alexia. Ya. Sí, está. Bisílaba. Ya vamos a poner porque vamos a avanzar. No contesta, bisílaba. Y ¿dónde está esto? Mapa. Mapa. Es la pa, ¿verdad? La pa. Entonces... Mis pa. Y por último, y por último le toca a... Pedrito, Pedrito, a ver, sábado. Uy, está fácil. Sábado. Tiene tres sílabas, bis. Ya, ¿y qué tenía? Trisílabas. Muy bien, trisílabas, ya ves. Y la mayor fuerza de voz es va. ¿Va? 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 Sábado. Sábado. Ajá. Muy bien. Sábado. Excelente, mis niños. Miren, ahí está. Entonces ya hemos... Primero, miren, a cada una de las palabras, hemos... Lo hemos separado. Ese es el silabeo. Lo hemos separado en sílabas, ¿verdad? A cada una de las palabras. Luego, hemos encerrado la sílaba que tiene mayor fuerza de voz, que es la sílaba tónica, ¿verdad? Esa es la sílaba tónica que tiene mayor fuerza de voz. Y por último, lo hemos clasificado según el número de sílabas. ¿Qué palabra es? Podría ser monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas. Entonces, a cada uno de ellos hemos podido identificar, mis niños, ¿ok? Vamos ahora con el siguiente. Vamos a leer este siguiente texto y lo vamos a clasificar las palabras según el número de sílabas. Es decir, dentro de este texto vamos a ubicar, vamos a encontrar palabras, ¿ya? Y lo vamos a ubicar debajo donde está ese cuadro según la clasificación de por el número de sílabas, ¿ok? Entonces, empezamos. A ver, todos conmigo, ¿ya? Vamos todos. Vamos a ver la primera palabra. Yo lo voy a encerrar. Por ejemplo, yo veo acá, años, ¿verdad? Años. Y acá lo ubico en bisílabas. Años. ¿Ya ven? Así vamos a hacer, ¿ok? Ya. Ahora voy a pedir la ayuda de... A ver, a quién le toca. Ah, ángel. Ángel. Y mi cita. Ángelito, bien. ¿Me vas a ayudar, ya? Ángelito, a ver. Otra palabra. A ver, acá. Mira. Mira. Yo voy a poner acá monarca. Acá está monarca. ¿Dónde va el monarca? Diez. A ver, estoy con Ángelito, ¿verdad? Por favor. Monarca, ¿dónde va Ángelito? ¿En cuál de ellas? Misito, va en... ¿Dónde? A ver. Monosílaba, bisílaba, trisílaba o tetrasílaba. ¿Cuántos sílaba? Monarca, no, mismo. Mis monarca. Sí. Trisílaba. ¿Dónde? ¿Cuántos tiene? Mira. Monarca. Tiene tres. Así que va en trisílaba, mi amor. Así trisílaba, ¿ya? A ver, otro ángelito. Mira, acá tengo. A ver. Gobernaba. ¿Dónde va Gobernaba? Gobernaba. Tiene cuatro. Angelito. A ver, ¿dónde va? Mis más tetrasílabas. Muy bien. Ya ves, así tetrasílabas. No se olviden. Sílaba lleva tíndela ahí. Muy bien. Seguimos. ¿Lo encerramos así con rojo? ¿Qué pueden hacer o lo pueden subrayar? Ustedes vean. Si lo pueden cerrar o lo pueden subrayar. Puede ser, ¿ya? Ok, ok, ok. Gracias. A ver. Sílita. Objetos. Objetos. A ver. Objetos. Ay, ¿por qué he puesto tetrasílabas? Acá es Gobernaba. Lo mismo yo también te iba a decir. Ay, eso también, ya ven. Yo también estoy equivocada. Alguna vez después también me equivoco. Y a otro. Acá. Objetos. A ver, objetos tenemos. Objetos. A ver, objetos, ¿dónde va? En. Objetos. ¿Verdad? ¿Dónde va? En sílaba. En sílaba. En sílaba. Muy bien. Ok. Luego tenemos. A ver. Uy, uy. A ver, a ver, a ver. Cosas. También hay otras cosas. A ver. Cosas. Acá, cosas. ¿Verdad? Ahí. Quiero, quiero ubicar, a ver, una monosílaba. ¿Quién me ubica una monosílaba? A ver. Era. Monosílaba. En esta monosílaba también puede ser diez. Mono. Muy bien. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Diez es juntito. Es el. Eso lo llamamos diez. Eso viene a ser juntito. No se separa. Diez. Diez. Encontré monosílaba. Dime, mi amor. Diez, a ver, sol, mis. ¿Cómo? Misita, diez es monosílaba. Monosílaba. Sí, es esta monosílaba. ¿Me pueden dejar hablar? Misita, también encontré reino. Ah, reino. Eso es este otro. Pero, una pregunta. ¿Usted no estaba así? Sí. Sí. Vale, vamos a hacer para los dos. Escuchen acá. A ver, vamos a poner hasta cajas, ¿ya? Cajas. Acá hay cajas. Mis, ¿qué hay cajas? Sí, cajas. Sí, cajas. Sí, cajas. Sí, cajas. Sí, cajas. ¿Qué? Sí, cajas. Sí, cajas. Sí, cajas. Sí, cajas. También hay sillas. Pero vamos a hacer algunos, no todos. ¿Para qué? Porque solamente los piden tres. Mis, todos tienen que respetar su privacidad de el que estaba hablando. Mis, las sílabas pueden ser macetelos, mis. Mis, macetelos, macetelos, mis. Mis, los fetos pueden ser tres sílabas. Mis sílabas pueden ser personas. Personas, muy bien. Mis, 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 puedo ir a tres sílabas. Ya, ahora sí. Personas, listo. Y hay que buscar monosílabas. Monosílabas. Piero no ha hablado, pero Piero no ha hablado. Pierito, ¿qué ha pasado? A ver. Todos empezaron a dar un monosílabas. Mis sílabas habían ido a mi internet, mi. Ay, mi amor. Eso sí pasa. Algunas veces pasa eso. No se preocupen. A ver. Vamos a ver dos monosílabas. Dos monosílabas. A ver. Mis, entre, entre, entre tlasílabas pueden ser encontlabas. Yo, también. Yo. Mis monosílabas pueden ser la... Uno, dos, tres. Por favor, vamos a levantar la manito, ¿ok? Voy a dar el paso. A ver, vamos a ver a Lisette. Lisette, dime. Dime, Lisette. También puede ser. A ver, Lisette. Los, en la monosílaba. Ya, muy bien, puede ser los, puede ser las, puede ser, ¿verdad? A ver, otro. El no, el no, mis niños, no. Mis, en la sílaba puede ser encontrada. No, a ver, ya, listo. Encontrada, muy bien. Y ya terminamos hasta ahí, ¿verdad? Listo. Listo, ya. Ahí terminamos con el no y con el encontraba. Listo. Mis, misita, colchones en tetrasílabas. Está bien, pero ya hemos, ya, ya hemos puesto aquí, miren, ¿ah? Ya hemos puesto ahí. Listo. Ahora sí, hemos podido, porque algunas palabras del texto hemos, la verdad, identificado y lo hemos grabado en cada uno de las clasificaciones según las sílabas. Ahora, en monosílabas tenemos diez, yo, no. En bisílabas, años, cosas, casas. En trisílabas, monarca, objetos, personas. Y en tetrasílabas, gobernada, maceteros y embolones. Entonces, hasta ahí hemos podido platicar. ¿Ok, niños? Ahora sí. Por favor, me van a bajar sus manitos porque ya hemos terminado hasta ahí. Y por favor, niños, ya, escriban para poder ir ahora con, voy a explicar el homework. ¡Gracias! 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 Gracias.